hola bienvenidos a un nuevo vídeo pues nos encontramos aquí ya después de que almorzamos nos vamos a ir a bañar pero después de una hora que le dimos allá al almuerzo estuvimos chambreando normalmente cuando nos sentamos bueno yo en realidad yo a mí no me gusta comer sola o sea como ni en mi casa pues yo por eso ni como en mi casa porque no me gusta comer sola así que yo ahí ando comiendo en la calle verdad con cualquier persona que me encuentre piense que el lugar está bien bonito miren el bosquecito que hay pero hay bastante mosquitos creo que debido a eso debido a la humedad por cierto ya va a llover la verdad es que está súper fresco aquí es un lugar pero muy bonito para que ustedes vengan de a los niños y nos salgan aquí en los altos carros fíjate que ahí quizás donde duerme el vigilante ajá aún no sé qué pero como que se por qué quieren ir a ver qué bonito nada más hay que mandarle un saludo a los haters verdad sí cierto gracias por sus críticas la verdad siempre vamos a seguir haciendo vídeos les gusta o no les gusta pues si no a esto nos dedicamos pues sí no de verdad he visto algunos comentarios yo les contesto los malos comentarios o sea simple y sencillamente si no les gusta no están obligados bueno en los vídeos de nosotros siempre los reviso pero siempre les mando saludos a aquellos que están comentando muchísimos saludos saludos y bendiciones porque siempre nos apoyan y siempre están ahí ilegales con su like y todo ajá muchísimas gracias de verdad y gracias por las críticas también y si cortamos unos manguitos pero tenés que subirte al palo y como decimos en el salvador el mirabazo pero estos son más duros ah 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 esto es como aquí el cipito sí 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 y que te vas a dar y para qué ponerte algo niña y y y y y y y y o sea que nosotros que sólo trabajamos No, es que yo antes No salía con ustedes seguido O sea, hace mucho tiempo Había venido con ellos Ey, pero aquí es súper grande No sé, pero a mí ese olor a mango Chuco me gusta, fíjense Bien raro Pero hay unos buenos Miren Estos son como para llevarlos para la casa Miren este, ve que rico ese mango ya pelado Es bien rico Mira Aquí hay un manantial No hombre, aquí es donde viven los pescaditos Aquí es como se llama Parece una ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo como se llama La gente ya no puede salir Las cosas No hombre, cuando Parece como que es tierra Pero arenas novedizas parece Es que aquí viven los señores pescados Tal vez no me pica una señora culebra Pero es que así me tiro ahí ya no puedo salir Qué bruto no Tirate pues señora ballena Es que yo tenía tiempo de no venir aquí Y como sacan aquí los señores pescados Con una Hasta allá Vamos a tomar Le va a picar una Vénganse 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 que nos van a picar vos Vénganse que nos van a picar vos Vénganse que nos van a picar vos Ya mete aquí en el agua Corta Yo estoy muy gordita Miren No sé si ya les enfoco ahí a ella Pero está bien 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 grande Ajá Es que está bien bonito Este lugar Pero no Lo que no entiendo Si lo llenan o qué Sí Es que Sí Porque ahí está cayendo No yo creo que es que es agua Pues si eso veo yo Que está cayendo agua Pero no sé si lo llenan Yo creo que es agua natural O creen que las piscinas Las han de llenar Ellos No sé Merci Métate a la piscina Ay Aquí 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 ya me he metido Y aquí está Bien 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 Y como yo soy bien grande Ay Qué rico Ay Rico Rico Fíjense que La mayoría de la piscina Es como que el agua Se ve celeste Verde Y a mí Esto me gusta Que se ve verdecita Solamente esto Cuando tus amigos No pueden nadar Y se quedan Merti Para aquí No está hondo Venite aquí Es que es de unos 50 Miren ese tobogán Qué grande Y vos sos más alta Que a mí Me quería tirar De ese tobogán Tal vez Tal vez No me lastimo Un pie Tati Manda un saludo Para los suscriptores Un saludo Para todas Estas personas Que siempre Están pendientes De nosotros Y a las personas También Que no omiten Los anuncios Muchísimas gracias También ¿Sabes que tengo miedo Que vaya a estar listo? ¿Y está hondo? No Mira esta Que va a estar lisa De chimbombita De chimbombita Quería hacerla para día Quería hacerla para día ¿Cómo es eso? ¿Que te paras con las manos? Para tú Voy a insertarlo Uno Tenés que irte Con todas las fuerzas Para abajo Tenés que irte Con todas las fuerzas Para abajo A ver si nos vamos A tirar de ese tobogán No puedo Y aquí no está hondo Todo está ahí Como Diámetro Ajá Se me levanta Todo Y si te metes Y si te metes Me enseñas a nadar Ajá Y si te metes ¿Dejo aquí? Sí Extender El palito Jálalo Solo Ubicarnos ahí Más o menos Hasta Hasta dónde Tenemos que salir Y hasta dónde Tenemos que salir Ahí a la esquina Y al tobogán A la esquina Y al tobogán Ajá O sea que Del tobogán Me puedo tirar Pero no sé Cómo se abre Ahí tiene Un bollito en medio ¿A dónde? ¡Ah! ¡Va a llover! Amo el agua Amo el agua Aunque no me gusta Bañarme Yo siento Que cuando uno Viene a la piscina Ya no es necesario Bañarse Porque uno Hay que ahorrar agua Porque hay que bañarse en la casa Y dijo ¡Ah! Bien hondo Bien hondo bien picado A mí me pica todo Porque los mosquitos Andan bien Bien enlojados Hubiera traído Baigón Para echar Me entró a buena nariz Van a creer Que ayer Andaba con un amigo Allí en el super Un amigo Que le dicen chorizo Y le digo Yo fíjate Que ando buscando A este ¿Qué me llaman? Este ¿Chorizo? ¿Para qué? No ando buscando Ando buscando Los mosquitos Ando buscando Le digo yo Este ¿Cómo se llama? Repelente Para los mosquitos Para echarle A mis sobrinitos Cuando Se pone ahí En el agua Porque él tiene Echarle baigón Echarle baigón Me dice Bobo Como que hacías mosquito Mamá Me voy a ir a tirar El tobogán Y es Bien grande Bebé No se vea Hola Ay no Peligroso No se vaya a ahogar Mi niña ¿Ah? No se vaya a ahogar Bueno Aunque sea broma Siempre va a ser mi niña No frees Aunque sea broma ¿El qué? Aunque parezca broma Ay no se puede ahogar Ay una culobra Trate que acertí Que algo me andaba detrás Es que está liso Está seco Tíres mi niño Ah pues si te voy a enseñar Se te vio la tanga Bájate más Se te vio la tanga ¿Por qué? Porque esto ¿Por qué no se lo subo? No Pero ese es traje de baño El que hay ¿Por qué no se lo quita mejor que este de baño? ¿Por qué no es del mismo color? Ajá Sí ando Ando el color Anda Puro arcoiris Toma mi nota Anda de verde, amarillo y negro Verde, amarillo y rojo Ay le gusta mi look Así con el pelo abarrado Yo estoy hablando con el pelo ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál está? Ay sí Miren los toboganes Que hay aquí Hermanos Hermosos Divinos A mí este lugar Me encanta Y es uno de mis lugares favoritos Así que nos vamos a ver En el próximo video Bye chicas Bye Bye nena Gracias por el apoyo No se les olvide suscribirse ¡Apúrate, corre! Por la canción La música Que corra El mío ha salido Nos vemos Bye